Amigos, hoy se celebra en todo el país el Día del Maestro, profesionales que día a día con vocación, amor y entrega dan lo mejor de sí para facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Diversas son las celebraciones que se efectúan en este día en todo el territorio nacional, pero para conocer alguna de ellas vamos a contactar a nuestro corresponsal en el Estado Bolívar, Alexander González. Él nos cuenta cómo se celebra el Día del Maestro en la entidad, Alexander, muy buenos días, cuéntanos cómo se celebran las actividades el día de hoy en el Estado Bolívar. 11.6 minutos de la mañana. ...donde al igual que en todo el país se han realizado distintas actividades para reconocer esta gran labor, este rol que cumple el educador venezolano en función de formar a ese semillero que se está levantando al futuro de Venezuela y es por eso que en el Estado Bolívar se han realizado distintas actividades que tienen que ver con esta fiesta que se celebra en el día de hoy. En los distintos municipios que conforman el Estado, en las distintas parroquias se han realizado actividades para reconocer el esfuerzo de las maestras, de todos los docentes y las docentes. Uno de ellos fue en el Estado, en la ciudad capital del Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, donde se realizó una misa con ofrenda floral al libertador de la patria, Simón Bolívar, en el casco histórico de Ciudad Bolívar y precisamente desde allí la Autoridad Única de Educación del Estado Bolívar envió un mensaje a los educadores bolivarenses y a todos los educadores de Venezuela. Así que veamos cuáles fueron sus palabras. El 15 de enero, una fecha bien especial, aunque todos los días es el día del maestro, porque para mí el maestro, yo lo comparo con nuestro guía, con nuestro maestro, con Jesucristo, y yo pienso que el rol y el papel que juega el docente es un papel de eso, de guía, de orientador, de ayudar a formar ese otro ser humano que nos da esa responsabilidad y que nosotros somos ese modelo que más que enseñar con la palabra, enseñamos con el hecho, con la acción. Y que yo estoy bien segura que ese docente que tiene esa convicción, que tiene ese compromiso, que tiene ese amor, esa dedicación a sus niños, sus niñas, sus adolescentes, ese docente, ese maestro llega a ese niño, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese hombre del futuro y estoy bien segura que va a ser un ciudadano y una ciudadana como la que se merece este país hermoso y este estado tan hermoso como es el estado Bolívar. Bueno, bien lo decía en sus palabras entonces la Autoridad Única de Educación del Estado Bolívar, Briseida Quiñones, a quien escuchamos felicitar no solamente a las maestras y los maestros del Estado Bolívar, sino a los de toda Venezuela. Si tienes alguna acotación que realizar, alguna pregunta desde el estudio allá en Caracas. Sí, Alexandra, pero quisiéramos que no te apartaras porque también queremos conocer cómo se desarrolla este Día del Maestro en otras entidades de nuestro país. Ya tenemos en nuestras pantallas a cómo se lleva a cabo en el Estado Zul. Ahí está nuestra compañera Verónica Palmar, ya la tenemos en pantalla para que nos cuente los detalles. Hola, Verónica. Buenos días, Alexandra. No te retires que más adelante volvemos contigo. Vero, estamos contigo. Buenos días, cuéntanos. El Día Nacional del Educador que se está celebrando desde el Centro de Arte de Maracay, Bolívar Bermúdez, aquí en el Estado Zulia, donde más de 100 educadores se están dando cita en este importante evento donde el gobierno bolivariano de la entidad está haciendo un reconocimiento a esa labor tan destacada, a todos los educadores y educadoras que están encargados de forjar lo que es el futuro de nuestro país, preparando a nuestros niños y niñas y a los jóvenes para ser los profesionales y para ser el futuro de este país y ayudar a desarrollarlo. Estamos en este acto con la presencia del gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, también de Antonio Castejón, quien es la máxima autoridad en materia educativa en el Estado Zulia y en estos momentos está ofreciendo sus palabras y destacando esa labor que ha hecho el gobierno bolivariano para impulsar la labor y dignificar también la labor de estos educadores a nivel de toda la región del Estado Zulia. Escuchemos parte de lo que son las palabras que está ofreciendo Antonio Castejón. Tuvimos un año muy difícil porque lo asumimos con unas altas deudas, deudas muy grandes y con un presupuesto comprometido. Sin embargo, como es un gobierno regional que le da prioridad de verdad a la educación como a la salud, se hizo un esfuerzo enorme por atender a nuestras escuelas, a nuestros liceos. Atendimos más de 120 escuelas, entre escuelas y liceos, con poco presupuesto, pero lo asumimos y trabajamos fuertemente. Todavía faltan muchas escuelas que atender, liceos que atender. Por eso que este año se ha hecho un esfuerzo presupuestario muy fuerte que solamente lo puede hacer un gobierno que asume la educación como algo prioritario de la región y del país, que es el que preside acá el comandante de las Cárdenas. Con los recursos que se nos han asignado, estamos en condiciones, llegando a acuerdos con el gobierno nacional, por los recursos también que vienen por la nación, por FEDE, de poder triplicar realmente la atención a las escuelas. Ya con los compañeros municipales, coordinadores municipales y por orientación del gobernador, estamos trabajando con varias escuelas de todos los municipios de Maracaibo. Todos los municipios van a ser atendidos. Entonces esperamos este año que felizmente no haya elecciones, vamos a trabajar fuertemente realmente y ya con mayor presupuesto en la atención a las escuelas. El gobernador siempre está pendiente de las escuelas, no solamente yo. Yo creo que eso es algo simbólico que demuestra realmente la preocupación de un hombre por la situación de la educación. Que los niños y las maestras estén en condiciones ambientales adecuadas. Todavía tenemos niños que están bajo árboles con pupitres. Maestras trabajando en condiciones realmente difíciles. Los he visto. Entonces todas esas cosas tenemos que ir resolviendo. Porque todos esos niños tenemos que atenderlos bien. Y esa es la voluntad de este gobierno. Pero también no se requiere solamente la voluntad del gobierno, sino de todos, absolutamente de todos. De cuidar las escuelas. Hoy vamos a condecorar a varias personas. Yo quiero decirles que a estos coordinadores municipales, los he visto, trabajando fuertemente en lo que estamos haciendo. Bueno, hoy se estarán entregando también 96 condecoraciones a los educadores más destacados de la región suliana. Y también la entrega de la orden al lago de Maracaybo en su primera y segunda clase. Con esta información nosotros nos invitamos a continuar con más en los estudios a nivel nacional. Y continuamos a nivel regional por las diferentes televisoras. Agradecemos a nuestra compañera Verónica Farmar por la información. Sin duda alguna, compromiso del Estado Zulia por mantener el legado y priorizar la educación en la entidad. Pero regresamos nuevamente contigo, Alexandra. Sabemos que continúas con nosotros. Y sabemos que también desde muy temprano estuviste recorriendo diversas instituciones educativas de la entidad. ¿Cuáles fueron esas impresiones que pudiste recoger a propósito, siendo el día de hoy el día del maestro? Así es, Inma. Nosotros realizamos un recorrido por las distintas escuelas que conforman esta entidad, sobre todo en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, donde nos encontramos con una gran celebración. Bueno, las docentes y los docentes cumpliendo con esa labor que realizan día a día, así como lo hacen, porque ellos señalan que todos los días es el día del maestro, como lo decía la Autoridad Única de Educación Briseida Quiñones. También recolectamos algunas impresiones por parte de aquellos maestros que desearon felicitaciones y buenos deseos para todas las personas, para todos los docentes venezolanos, y además también de aquellos alumnos que día a día comparten con sus maestros y sus maestras. Así que veamos cuáles fueron las declaraciones que recopilamos, tanto de docentes como de estudiantes. Si lo hacemos con vocación y con amor, las gratificaciones son únicas, son extraordinarias. Ser maestro es lo más grande y lo que nos ha inculcado la vida cuando llevamos esta loable misión, enseñar a los niños del futuro para esta Venezuela que tenemos en nuestras manos. Que sí, es hermosísima nuestra labor. Maestros como nuestro Señor Jesucristo, maestros como Simón Rodríguez, que son maestros de maestros, pues, la cual nosotros estamos cada día sintiéndonos orgullosos por la profesión y por lo que estamos haciendo con nuestros muchachos. Bueno, yo le doy felicitaciones a mi maestra por todo el cariño que nos está dando, por el amor, por la enseñanza, y felicitaciones del Día del Maestro. Gracias. Bueno, le doy gracias primero que todo a mi maestra por ayudarnos, por ayudarnos a alcanzar nuestros sueños y por habernos ayudado a pasar de grado. Le mando bendiciones para toda su familia y más que todo a ella. Estamos recortando el regalo que le vamos a dar a nuestra maestra. Bueno, bastante emotiva entonces la palabra de estos pequeños estudiantes que han manifestado su amor y cariño para aquellos maestros y aquellas maestras que día a día forman parte de esa formación integral de estos pequeñines como futuros ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, siguiendo esa línea que dejó el comandante Hugo Chávez, que también ha sido uno de los mejores maestros que ha tenido nuestro país. Jaime, esta es la información desde el Estado Bolívar. Volvemos contigo a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Agradecemos, Alexander González, por la información que nos suministra a esta hora desde el Estado Bolívar. Y es que sin duda alguna un ser sin estudios es un ser incompleto. Así lo destacaba Simón Bolívar y el gobierno bolivariano lo pone de manifiesto poniendo la educación como prioridad en todos los quehaceres del Plan de la Patria. Amigos, nos corresponde establecer nuestra primera pausa. Recordándoles, como siempre, nuestros puntos de conexión.